Desde el 16 de julio de 1956, Wuhan, capital de la provincia central china de Hubei, organiza anualmente una competencia de natación para cruzar el río Yangtze, con excepción de los años en los que la ciudad ha sufrido inundaciones. Este evento surgió con el objetivo de conmemorar al fallecido líder, Chino Mao Zedong, quien gustaba de cruzar nadando este río, y se ha convertido en una gran fiesta para los habitantes de Wuhan. Con más de 5.000 nadadores, el número de participantes de esta 43ª edición del evento de cruzar nadando el río Yangtze, Patio Records. La competición se divide en dos categorías, individual y en equipos. La primera de ellas reunió a 36 competidores de China, Alemania y Suecia, entre otros países, que cruzaron nadando los 1.800 metros de ancho de este afluente. El sueco Christian Erik Axel Kron se coronó campeón de la categoría individual en su rama masculina, con un tiempo de 12 minutos y 24 segundos. Mientras que la ganadora de la femenina fue Yu Jin, natural de la ciudad de Wuhan, con 15 minutos y 53 segundos. Fue muy difícil. Estoy agotado. Por poco pierdo el primer lugar. No podía ver nada cuando nadaba, por lo que el resultado me sorprendió. En la competición por equipos más de 5.000 nadadores, de los cuales el mayor tenía 73 años y el menor 14, se repartieron en 51 conjuntos. Por su número de participantes y por su escala, este evento para cruzar nadando el río Yangtze ha sido el más grande de China desde su primera edición. Y también supone una oportunidad para que los competidores conozcan a otros apasionados de la natación en aguas abiertas. Es la primera vez que asistimos a esta competencia. Es muy interesante, impresionante ver a todos esos nadadores cruzando el río Yangtze. Hoy hace mucho calor en Wuhan, pero es muy bonito. El nadador que ganó solo demoró 12 minutos, lo cual fue muy impresionante. Entre los años de 1956 y 1966, el ya fallecido líder chino Mao Zedong cruzó nadando el río Yangtze en Wuhan en 12 ocasiones, lo cual le sirvió como inspiración para escribir los versos Cruzo nadando el gran río infinito, dejando el cielo de Chu disfruto de este espacio. El evento en Wuhan ya figura como una de las fiestas más importantes de la ciudad. CGTN, en español.